Ok, vamos a analizar a esta señora, se llama Marcela Parada, la he visto una sola vez, la invité a almorzar y fue el peor error que ha sucedido en mi vida. Me hicieron ayer una hermosa nota de LUN que salió hoy día para todo Chile y precisamente hoy día ella se pone a publicar este tipo de cosas de forma, para que lo lea todo el mundo, este tipo que ha estafado a la mitad de las pymes que se dedican a la venta de artículos de gatos. ¿Cómo voy a haber estafado a la mitad de pymes que se dedican a la venta de artículos de gatos? Si aún trabajo con ellos, si es que todo lo que yo hago lo hago público, si es que mis trabajos audiovisuales y trabajos publicitarios que los hago constantemente, siempre los publico. Yo siempre publico todo, hace 12 años. Maneja en estado de debilidad y drogado con estos gatos. No tengo ningún parte, la hoja de vida la tengo absolutamente limpia. Estas son injurias graves, o sea, alguien que acusa de todas estas cosas a otra persona que todavía no termina. Este no es un ejemplo de tenencia responsable. Vuelve al tema de los gatitos que está comprobado en toda la vida que he tenido con ellos. Es un ejemplo de cómo explotar a un par de animales para beneficio propio cada vez que lo hemos enfrentado a amenaza de muerte. Cada vez explotar a un par de animales con beneficio propio. Yo he publicado siempre lo que hago con los gatitos todos los días. Ellos siempre están felices. Los revisa Lina Sanz constantemente, que es la número uno en gatos en Chile. Son gatitos que los ve mucha gente porque yo voy a almorzar con ellos, voy a hacer cosas con ellos y tengo un autocato. Y ellos siempre están en su espacio porque siempre los grabo y se nota. Es muy fuerte lo que dice. Aquí habla de amenaza de muerte. Si es que ella no tiene justificación ni prueba de lo que está diciendo. Es muy fuerte lo que... O sea, está haciendo una cantidad de calumnias que son hoy en día muy penadas por la ley. Que te va a hundir y te tira la trayectoria en cara. Sería bueno que entrevistaran a la dueña del restaurante. Te tira la trayectoria en la cara. A ver. Que te va a hundir. Eso son cosas muy muy fuertes. Que ella no me da ninguna prueba ni tiene ninguna prueba porque nunca he sido así yo. Yo grabo todo lo que hago. Soy una persona muy pública. ¿Qué pasó, mi amorcito? ¿Quiere salir, Popino? Salga, Popino. Anda, a dar una vuelta, Popo. Seguimos leyendo. Te tira la trayectoria en la cara. Varias mentiras más. Te va a hundir. Y sería bueno que entrevistaran a la dueña del restaurante Maruseya. En Maipú. Son cosas que yo creo que, no sé, voy a pensar si es que hago esto público, pero por lo menos a PDI se lo voy a mostrar. Y lógicamente a Carabineros, a las instituciones involucradas, porque a esta persona hay que detenerla. O sea, está yendo muy muy lejos. O a los chicos del OfficeCat Store u otras pymes. Con el OfficeCat yo hice un contrato por 10 notas de prensa. Les di 12 notas de prensa. Hay un tema que queda absolutamente cerrado ahí porque un contrato por 10 notas de prensa versus 12 con notas que se le dieron. Estamos de más pagados, ¿no? Lleva años vendiendo la pomada del Gatur, tratando de estafar a quien cae. Yo le recuerdo a Marce Parada que yo estuve en Estados Unidos grabando en Miami. Antes de eso hice el festival de gatos más grande de la historia en el Teatro Caupolicán. Con más de 200 adopciones de gatitos que se realizaron. Todo esto lo pagó una inversionista privada que se llama Paulina Caró. Gran amiga mía. De eso hay testigos. Entonces, ¿cómo si yo logro cosas tan potentes? ¿Cómo si yo logro algo tan grande y públicamente yo voy a tener esa? Continúo con el video que se cortó. Yo decía, no solamente testigos tengo, también tengo pruebas. Y a lo que voy era, ¿cómo si yo tengo, hace tres años y medio que estoy con la serie, he viajado, he grabado, lo estrené en el Festival de Viña, lo estrené en el Cine Hoids, salió en toda la prensa, ustedes pueden buscar Gatur, el Festival de los Gatos, sale en toda la prensa. ¿Cómo si mis gatitos siempre los grabo y siempre están felices? Los revisa Lina Sanz, que es la número uno en gatos, a cada rato. Corrobora lo bien que están. Yo voy a ser un maltratador de gatos, un dominador de gatos. Bueno, queremos ver cómo sigue brevemente la conversación en chat, porque ella dijo recién que yo la amenacé. Ha caído en muchas inconsistencias y en muchas calumnias, y no ha dado ni una prueba. Es un linchamiento gratuito que no tiene nadie por qué aguantar. ¿Sabías que la difamación es penada por la ley? Te voy a denunciar, le digo. Está llena de odio y resentía, no es mi culpa, yo te voy a denunciar. Denúnciame, hazlo, así nosotros tenemos la oportunidad de funarte de forma abierta. A muchos de los que has estafado están esperando lo mismo. Yo llevo tres años y medio, desde que las cosas que tú mencionas, que no son reales, llevo tres años y medio haciendo la serie, he viajado fuera del país, la he presentado en todos lados, hice el festival de gatos más grande de la historia. ¿Cómo no, entre año y medio no se te ocurrió decir nada? Pujol y tu perfil es falso. Este Pujol, este perfil, vamos a verlo. ¿Qué dice? José Pujol. Eso quiere decir que no es falso, Marcelita. Entonces, seguimos descubriendo mentiras, ¿no? Le puse estas enfermas porque ya son muchos desvaríos que uno va viendo y uno tiene que de repente imponerse. Humo que ofrece y le vende a las otras personas. Un estafador profesional. Insisto, alguien que publica todo lo que hace hace tres años y medio. Yo hago muy buenos trabajos audiovisuales, muy buenas campañas y lo sigo haciendo hasta el día de hoy. Y lo hago todo a público y no he tenido ningún problema. Aviso donde voy, nadie ha ido a encararme, tengo muy buenas relaciones con la persona, no le debo nada a nadie. Hay que darse cuenta cuando alguien tiene un tornillo que falta, ¿no? Varios. Es humo. Nosotros tenemos muchos nombres y mucha información de pymes a las cuales está facte. Enfermo. Que tú vives de los gatos. Yo vivo aprendiendo de los gatos porque son mis maestros. Yo creo mucho en la filosofía felina, creo mucho en la filosofía del universo y del karma. Lo llevo cultivando hace muchos años y es inconsecuente, ofensivo y no tengo por qué tolerar esas cosas que dice. Te drogas y tienes problemas con el trago. No tengo ningún parte, no tengo ningún problema. Mis papeles están impecables. Lo puedes ir a revisar al registro civil, que es donde se ven los papeles. Y te vuelvo a recordar, las calumnias son penadas por la ley. Nómbrame esas pymes. Lo del OFI está con contrato. Le ofrecí 10 notas de prensa y les di 12. Creo que haciendo buenas matemáticas, 12 es más que 10. Eso está cejado ya. Y te digo, ¿cuáles más? Nómbramelas. O sea, después de todo este linchamiento gratuito que me hizo, yo le digo, dame las pruebas, Marce. Y me dispone que no caigo en tu juego. Eso es una respuesta de alguien que después de hacer todo el linchamiento gratuito, que más encima te dice, no caigo en tu juego. O sea, no muestra ni siquiera pruebas y que esto va a ser publicado con amenaza en nuestras redes sociales. O sea, es la red social de las incoherencias, la de ustedes, la red social de las inconsecuencias, la red social de los linchamientos sin sentido. Que te vaya lindo en tu denuncia, nos vemos en tribunales. O sea, es lo que va a tener que suceder después de todo esto, ¿no? Qué tremendo. ¿Qué amenazas? ¿Qué amenazas? Le digo yo. Yo solo te dije que te voy a denunciar. O sea, amenazas, ¿dónde? Nunca hubo. Por calumnia, injuria y acoso, la verdad. No es amenaza para nada, tergiversas las cosas. La vida es sabia y el cuerpo es el templo. Todo se devuelve, se llama karma. Tú estás haciendo daño gratis por maldad. Y no soy el primero. Me puedes corroborar tu ensañamiento conmigo con pruebas y no solo calumnias. Se lo vuelvo a decir. ¿Por qué hace 12 años publico todo lo que hago y hace 7 que además rescato gatitos y nunca he dejado de publicar todo y nunca he tenido tan malas experiencias que leí recién? Estamos excepcionándonos de cosas que son La verdad, al minuto.